Hola, este es Luis Alberto Jovel. Este día traeré un video donde se entrevista al Dr. José Luis Avendaño, quien se especializa en cómo el evangelicalismo norteamericano ha influenciado a nuestra región latinoamericana. Específicamente se habla de cómo eso afecta también a este movimiento en las redes, específicamente en YouTube, con respecto a la apologética. Se va a ver cómo es que mucha gente se hace pasar por apologeta sin saber las bases que es la apología y mucho menos las bases de lo que es las ciencias bíblicas o una introducción a la teología. Esta es una crisis porque lo que estamos haciendo es que aunque se está hablando mucho la apología, tanto del lado evangélico como católico, ninguno de los dos bandos está compuesto por personas competentes que han estudiado, que saben lo que están diciendo o que son aceptados dentro de los gremios ya establecidos de la apología. El problema también, como vamos a oír, es de que cualquiera puede abrir una página, haber leído un libro o dos y empezar a dar clases, a monetizar. Y eso es lo que ha hecho de que muchos opten por hacer tal cosa y muchos también siguen a estas personas. Y estamos viendo que la próxima generación de cristianos de esto tomar fuerza va a ser una generación con un conocimiento paupérrimo de las escrituras y también una generación que no va a poder responder a los retos que van a afrontar en el futuro. Estamos viendo en un tiempo, como siempre, cada generación dice lo mismo. Pero en esta generación estamos viendo un tiempo que no estamos preparando a la gente a defender la fe, sino estamos preparando a la gente a defender sus ideales que no siempre están basados en la fe histórica que como cristianos creemos. Bueno, les dejo esta entrevista. Claro, todo lo que ellos dicen es lo que ellos quieren decir. Yo quiero entregarles esto a ustedes para que ustedes vean cómo es que un experto de la historia de este campo, de cómo la influencia norteamericana en Latinoamérica, cómo hace un recuento de todo esto. Es un recuento histórico interesantísimo que vamos a oír y las repercusiones de ello. Así que déjeme un like, suscríbase al canal y deje su comentario abajo. Si usted quiere a ese miembro de este canal con 5, 10 o 15 dólares al mes, como también vea las notas del video para allá abajo del video para que usted pueda ver cómo hallarme en las redes y también cómo puede aportar por medio de Paypal o Patreon. Like, comparta, deje su comentario. que disfruten el video. Muy buenas tardes. Una vez más es un placer encontrarnos por estos medios, las redes sociales que nos permiten acercarnos. Vamos a estar en una hermosa charla, diálogo y debates de ideas con mi buen amigo el doctor José Luis Aventaño, escritor, investigador, filósofo, teólogo. ¿Por qué mencionar esto? Porque eso nos va a dar la pauta del aporte que esta tarde, en esta reflexión que hemos citado a través de este medio, en el Centro Académico de Investigación Bíblico y Teológico, para que podamos dialogar sobre un tema importante que a continuación voy a leer la agenda que tenemos para este hermoso diálogo, ¿verdad? Bienvenido, doctor. Qué gusto nuevamente encontrarnos. Un gran abrazo, mi querido colega. Lo felicito grandemente también porque terminó sus estudios doctorales hace poco y dice que su aporte al campo de la investigación teológica bíblica será y es ya de gran envergadura en América Latina. Bueno, y muy feliz de poder compartir con usted, yo creo, un tópico que se hacía necesario hace mucho rato poder abordar. Creo que puede ser de gran interés para nuestra audiencia. Yo creo que esta charla va de una manera indirecta, llamémosle, no planificada, con aquellas charlas previas que hemos tenido, ¿verdad? Ambos somos buscadores de la historia del protestantismo norteamericano, ¿verdad? Cada uno con áreas y yo creo que eso abona al tema que hoy vamos a tratar y que vamos a abordar. Para todos los que nos están viendo, quiero plantearles la temática y al mismo tiempo las preguntas, cinco preguntas que queremos desarrollar esta tarde. Sus comentarios, intervenciones serán bienvenidas, críticas también, por supuesto, con el respeto debido, pero queremos pues cumplir con esta agenda y pues adelante. El tema que nos compete tiene que ver sobre cuál es, ¿verdad? Nos hacemos esa pregunta, cuál es el actual boom de los programas de apologética que se ofrecen en las redes y de personas que fungen, ¿verdad? Como apologetas en el mismo medio. Entonces, un poco la temática que vamos a ir desarrollando. La primera pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Para este diálogo es, ¿por qué el asunto de la apologética no tiene prácticamente lugar en los espacios de educación teológica de verdadera inserción académica, tanto católicos como evangélicos, luego de las grandes disputas confesionales del siglo XVII? Esa es la primera. La segunda, ¿cuándo y por qué nace la preocupación por la apologética en los círculos evangélicos estadounidenses? Y de cuño específicamente fundamentalista, nuestra segunda interrogante, la tercera, ¿a qué se debe el boom de ese tipo de apologética en el mundo evangélico de América Latina? Y una cuarta pregunta es, ¿se trata de un ejercicio teológico, extrapolación nada más que de los intereses apologéticos usoamericanos que se encuentran, que encuentran plena identidad y contextualización en nuestra realidad latinoamericana? Respondiendo directamente a las presiones ideológicas. Esa es nuestra cuarta pregunta. Las vamos a ir ampliando conforme las vayamos desarrollando cada una de ellas. Y la última, ¿cuál es la real calificación de los apologetas evangélicos latinoamericanos? ¿Aportes al medio evangélico o búsqueda nada más que de fama y de monetizar este movimiento a costa del vacío de formación teológica decadente del gran grueso del mundo evangélico latinoamericano? Con esas cinco preguntas tenemos mucho para dialogar y mucho para charlar. Así que iniciamos. Doctor Avendaño, la primera pregunta la repito para tenerla presente. ¿Por qué el asunto de la apologética no tiene prácticamente lugar en los espacios de la educación teológica seria, digamos, verdad? Con una formación y una proyección de una malla curricular que forma competencia como tal, ¿verdad? Y tanto en el mundo católico como en el mundo evangélico se da esto, después de las grandes disputas del siglo XVII. ¿Por qué, doctor? Iniciamos con esta reflexión. Sí, yo creo que es una pregunta interesante. Si uno observa, el siglo XVII fue el siglo de las grandes controversias confesionales, tanto evangélicos como católicas. Entonces, la apologética fungía como un ejercicio gravitante en la sociedad europea. Y tenía, evidentemente, su función de ser, es decir, su razón. Definirse frente al catolicismo, estoy pensando en términos evangélicos, tomar distancia frente a aquello que le separaba el mundo protestante del mundo católico. Pero fíjese usted que a finales del siglo XVII y al siglo XVIII va a ocurrir, como todos sabemos, un evento en Europa que va a aceptarle un golpe casi mortífero al mundo teológico, tanto católico como evangélico, como es la irrupción de la ilustración. Si hasta ese entonces el mundo protestante tenía un lugar seguro en la universidad y la apologética era una materia crucial, a la luz de la irrupción de la ilustración, es decir, el golpe que se le acepta a, digamos, a la teología dentro del marco de la universidad va a ser casi definitivo. Entonces, la teología de fungir como la madre de todas las ciencias ahora prácticamente tiene que debatirse en retirada. Es decir, de ser una ciencia que ocupa un lugar importante en la universidad llega a ser prácticamente una ciencia obsoleta. Y uno recuerda, por ejemplo, ese librito que lo tengo acá, muy interesante, el libro de Kant, la contienda entre las facultades de filosofía y teología. Uno recuerda la metáfora que utiliza Kant, que clarifica evidentemente este momento histórico. Él va a decir, por mucho tiempo la filosofía fue la esclava, la sirvienta que llevaba la orla del vestido de su señora, que era la teología. Pero ahora los tiempos han cambiado y la filosofía se presenta como, digamos, la dama que lleva la antorcha que dirige el camino a su señora. Es decir, la filosofía se plantea entonces como una ciencia autónoma y como la depositaria realmente del conocimiento científico. Entonces, la teología se va a batir entre dos, en ese momento, entre dos importantes decisiones. Una posición es o se cierra en sí misma, continúa con su apologética contra el catolicismo. Estoy pensando en la apologética energética particularmente. Continúa en su ejercicio apologético contra el catolicismo, pero sin dialogar con las disciplinas científicas que emergen de momento. Es decir, sin dialogar con las demás ciencias que ocupan el espacio de la universidad. Pero el costo es enorme. El costo es sustraerse completamente de ser una puerta a la sociedad y, por lo demás, también convertirse simplemente en una ideología al servicio de los credos religiosos o los intereses eclesiásticos. Esa es una posibilidad que gran parte del confesionalismo europeo lo abrazó. Pero al costo de quedar absolutamente obsoleto, como una fuerza gravitante, la sociedad contemporánea y, por lo tanto, perder todo espacio en la universidad. La otra alternativa es, la alternativa más ambiciosa, es dialogar con la cultura contemporánea. Dialogar con las distintas ciencias que van emergiendo en el presente, pero a la luz de toda la tradición eclesiástica y filosófica que se ha articulado todos estos años. Esa gran tarea, esa gran tarea la van a realizar dos figuras señeras y se va a conocer como la gran síntesis. Esa gran tarea la va a emprender principalmente Hegel, en lo que podemos llamar la síntesis filosófica, y por su parte Schleyer-Macher. Schleyer-Macher va a emprender la síntesis, pero de cariz más bien teológico. Entonces, ¿en qué consiste esta síntesis? Consiste en poner en diálogo la gran tradición eclesiástica y filosófica con la ilustración. Entonces, el aporte tanto de Hegel como de Schleyer-Macher va a permitir que la teología todavía tenga un espacio en la universidad. Es decir, que la teología no sea absolutamente expulsada de la universidad, sino que todavía sea una disciplina que tiene un puesto asegurado, importante, dialogante. Pero eso va a significar que las disputas confesionales ya no tienen lugar. Ya no van a tener lugar. ¿Qué sentido tiene seguir discutiendo con el catolicismo? Si lo que nos importa ahora es afirmar nuestro lugar en la universidad y dialogar con estos movimientos epocales, como la ilustración. Ahora, por lo tanto... Por eso, perdón doctor, no será por eso también el que de una u otra manera, a través de las misiones europeas, se trasplanta a Norteamérica, a las colonias nuevas, ese modelo, lo que ya en Europa no se puede estar discutiendo, lo confesional pasa de una u otra manera a Norteamérica, a las colonias norteamericanas que se están estableciendo y que luego van a desarrollar universidades con ese estilo confesional. Y creo que es un poco lo que más adelante van a transmitir hacia América Latina. No sé qué piensas de eso, de lo que está sucediendo en el siglo XVII. Yo creo que ese modelo se va a sentar mucho más en el sur de los Estados Unidos, no tanto en el norte. Pero fíjese usted que hay un punto de inflexión. Entonces, creo que va a ocurrir que tanto el catolicismo, como el mundo evangélico, comienza en un ejercicio distinto, que es escucharse, escucharse. Ya no tanto ver el error en el otro, sino escucharse y aprender del otro. Y el punto, el punto de inflexión, me parece a mí, viene dada por esa maravillosa tesis que va a realizar Hans Krung, que es una tesis sobre la doctrina de la justificación en Calvart. Esa tesis es inaudita y es una tesis del siglo XX. Es una tesis que marca un derrotero y marca ese derrotero en función de protestantes y evangélicos. Tenemos diferencias, tenemos una dogmática en muchos aspectos distintos, pero afirmamos aquello que nos une y estamos dispuestos a dialogar, a aprender el uno del otro. Y también usted va a entender que muchos estudiantes evangélicos, posteriormente fueron alumnos de Hans Krung, querían escuchar a Hans Krung. En la Universidad de Tübingen, cuando Hans Krung es, digamos, se le quita, digamos, la posibilidad, se le resta la posibilidad de servir como profesor de teología en cualquier facultad católica y lo recibe Tübingen y crea una facultad particular de estudios ecuménicos, tanto evangélicos y como católicos. Entonces, muchos estudiantes evangélicos querían estudiar con Hans Krung. Entonces, ese tipo de apologética que fue tan particular en los siglos XVII, casi al principio del XVIII, va a quedar absolutamente obsoleta y va a ser simplemente avivada, mantenida por estos grupos más confesionales, a los cuales no les ha amanecido la ilustración. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, digamos, el ejercicio apologético no va a tener lugar en las grandes universidades, tanto católicas como evangélicas? Es precisamente por eso. Porque son parte de un momento histórico que ya feneció, que ya transcurrió. Y, digamos, la tarea de la teología post siglo XVII, XVIII, es aprender juntos, es dialogar, manteniendo las diferencias, confrontándose con respeto, pero superando esa suerte de beligerancia, de encontrar el error en el otro, anatematizaciones. Por esa razón no va a tener lugar en la educación superior. Yo le digo, yo estudié en una universidad católica en Toronto y, digamos, no existía ninguna materia o ningún curso sobre apologética. Lo que sí va a existir es teología fundamental, pero la temática se va a absorber, se va a abordar, quiero decir, con una disposición a escuchar, a oír y no anatemizar, no a condenar, no a presentar ese punto de vista de que si no es parte de mi dogmática, es hereje, heterodoxo, está condenado. Eso es bizarro, es vivir en un mundo paralelo. Yo creo que todo ese, vamos a decir, esa artimaña, voy a decir, de una u otra manera apologética, es más que un miedo a las transformaciones de la ilustración, ¿verdad? Porque acá ya no está centrado en el sentir, sino en la razón como tal. Frente a eso tienen que elaborar todo un, vamos a decir, un endamiaje pseudoteológico, diría, ¿verdad? Porque mucho comprobado, hay mucha pseudoteología que hasta el día de hoy es la que sigue imperando y la que se sigue transmitiendo en seminarios, universidad, de acuerdo a fundamentalista y sobre todo en América Latina que vienen de herencia norteamericana. Pero es ese miedo, ese anclarse a esas ideas y por lo menos en Estados Unidos surge aquella idea de la sana doctrina, ¿verdad? Que es algo que impera y que, por eso usted va a ver que en la retórica y en todo la literatura apologética del que estamos hablando, el enemigo es la razón, el enemigo es la filosofía, el enemigo es el que piensa de una u otra manera, ¿no? Entonces, el planteamiento que se está realizando de esas escuelas de filosofía aliadas a una teología seria, responsable, investigativa, se ha ido perdiendo en el caso de América Latina, aún muchos centros que en el pasado fueron con esta idea y con este aporte, han terminado vendiendo y comprando esta agenda porque es la que está captando adeptos, ¿no? Entonces, es preocupante en ese sentido. Absolutamente. Y yo creo que su última aseveración engarza plenamente con la segunda pregunta. Si la segunda pregunta nos permite profundizar en lo que usted acaba de comentar. Sí, por supuesto. Y esta segunda pregunta, como la leíamos al principio y la retomo acá, es ¿cuándo y por qué nace la preocupación por la apologética en los círculos evangélicos estadounidenses y de cuño específicamente fundamentalista? ¿Verdad? Sí. ¿Cuándo nace? Aquí hay algunas cositas que decir importantes y tiene que ver con ese tipo de protestantismo que va a llegar a Estados Unidos desde Europa, ese protestantismo más bien no conformista, evidentemente. Pero yo creo que la primera apologética que vamos a encontrar en el marco de los Estados Unidos es en este gran movimiento y documento también que va a cubrir los años 1910 a 1915. Yo sé que usted está pensando ya correctamente en The Fundamentals, ¿no? Los documentos conocidos como los fundamentales. Los documentos fundamentales son precisamente la caracterización, yo diría, más perfecta de lo que ha entendido el mundo de los Estados Unidos por apologética. Usted lo ha dicho muy bien. Es una apologética que se levanta contra toda transformación social. Es una apologética que se levanta contra todo aquello que intenta de alguna manera poner en contradicho el mundo conocido, el mundo social, el mundo estructural, el mundo teológico. Entonces, el gran enemigo es la razón, evidentemente, pero esa razón tiene rostro. Y esas razones son los métodos históricos críticos, principalmente, horror de horrores, la teoría de la evolución, la filosofía, por supuesto, la ciencia. Pero fíjense ustedes que todos estos enemigos que acabo de mencionar, los métodos históricos críticos, la teoría de la evolución, la ciencia, la filosofía, se pueden englobar dentro de un solo concepto en los fundamentales. Eso es liberalismo. Es liberalismo, ¿cierto? Ahora, si uno repara más profundamente, es una apologética que se lleva a cabo a través de un eje conductor. Es decir, hay un principio pivotal que articula toda esa apologética y es el concepto de inerrancia completa de las escrituras. Es decir, una lectura de las escrituras completamente literalista. El leitmotiv de la inerrancia es el gran motor de la apologética fundamentalista en los Estados Unidos. Fíjense ustedes, cuando llega Paul Tillich a los Estados Unidos, escapando de la Guerra Mundial, él va a quedar bastante sorprendido por el nivel tan deplorable de la apologética evangélica. Le va a decir que la apologética evangélica, que se desarrolla particularmente entre los grupos no solamente fundamentalistas, porque las ortodoxias abrazaban una similar apologética. Era una apologética con poco nivel teológico, con poca envergadura filosófica, carente prácticamente de una metodología teológica y lo único que intentaba era destruir el avance de la razón, del pensamiento y darle a estos enemigos o a estos fantasmas por antonomasia. Pero se transformaba en una apologética, en el fondo, sin fundamento, a pesar de que ellos se consideraban los fundamentales, sin envergadura, sin consistencia metodológica. Es decir, una apologética bastante burda. Interesante lo que dice porque otros dos alemanes manifiestan lo mismo en su llegada a Estados Unidos. Y cuando comienzan a analizar o tener, digamos, acceso a ese tipo de iglesias, por ejemplo, lo dice Max Weber, que manifiesta en uno de sus... A tal grado que dice que en 1906 él se comienza a interesar y comienza a diferenciar entre iglesia y secta, pero él en ese sentido lo está analizando y está viendo estos nuevos grupos que están surgiendo o esta nueva forma de ser iglesia en Estados Unidos, que no le entra a él como alemán, rodeado también de escuelas y de amigos teólogos, ¿no? Y el otro es el mismo Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Que también, de una u otra manera, en su incursión en América, como hay un libro que así se llama Bonhoeffer en América, donde también él manifiesta y no le cuadra del todo la forma de desarrollar la teología en Estados Unidos, pero va en el sentido de lo que usted está diciendo. Entonces, acá también otra cosa importante es el hecho de que casi siempre el que se la lleva de apologeta es una persona que no tiene una comprensión seria del tema que está abordando, sino que se siente más guiado por el sentimiento de defender lo que él considera una sana doctrina, que es otra de las retóricas dentro de todo ese, vamos a decir, vocabulario dispensacionalista, fundamentalista sureño norteamericano, diría del todo, ¿no? Pero es eso que lleva a creer, que es un dato que lo quería mencionar también, y lamentablemente las obras de estos grandes intelectuales europeos nos llegaron a través de norteamericanos que los leyeron con ojos apologetas para desvirtuar a Burman, a Tillich, a Barthes y a otros más, ¿no? Y ese lenguaje, perdón, y ese discurso es el que de una u otra manera maneja una cantidad de gente que nunca han leído las obras de ellos, que nunca se han acercado a ellos y a través de comentarios, ¿verdad?, comienzan a hablar de estos personajes. Cosa que yo la viví en la formación de mi licenciatura en teología, por ejemplo, donde se citaba y lo único y mal leído era el libro de Rossini, ¿no?, de Teología del siglo XX, donde hay un resumen de cada uno de estos escritores mal interpretados y todavía, y entonces ya alguien considera que conoce a estos escritores y comienzan a despotricar contra muchas de las ideas que cuando se revisan seriamente no era el objetivo ni el planteamiento hipotético o teórico de estos intelectuales. Entonces, por ahí también... Excelente. Yo consideraría también que hay aportes en esa línea, incluso mucho antes, en Tocqueville. Pero, claro, es tan importante lo que usted dice porque ese tipo de protestantismo de los Estados Unidos será el que se va a imponer en América Latina, por lo tanto nos va a traspasar sus énfasis teológicos, su dinámica, sus enemigos, sus fantasmas, su vocabulario, y nosotros somos prácticamente la extrapolación, digamos, la caja de resonancia de ese tipo de protestantismo de los Estados Unidos, podríamos decir, que se radicaliza en torno a la dimensión de la identidad, postergando evidentemente la dimensión de la relevancia. Pero aquí hay un elemento que me parece también que es un punto de reflexión. Perdón, antes que avance, yo le añadiría a la agenda que usted ha presentado también, en el caso evangélico, el anticatolicismo y el antiecumenismo, que son otros dos elementos que en la apologética es bien continua, ¿no? Lo tenemos en una de las preguntas. Ok. Lo tenemos en una de las preguntas, yo creo que es la pregunta 3 o 4, pero lo tenemos. Ok. Hay un punto de inflexión que es sumamente importante y ya nos pone más bien en relación con los tiempos más actuales, porque los Fundamentals, 1910, 1915, pero hay un elemento que adiciona a Harvey Cox. Harvey Cox fue un teólogo que fungió como catedrático por muchos años en Harvard. Este, un teólogo que supo dialogar con Pan en vez de con Mood, es un, pero ya está jubilado, no sé si habrá muerto, fue un teólogo muy interesante, ya le escribí un librito, muy interesante, a fines de la década de los 80 del siglo pasado, que le va a titular la religión en la ciudad secular. Y él menciona un antecedente sobre la apologética estadounidense sumamente importante, y él va a decir, por mucho tiempo el fundamentalismo se sintió menoscabado, menoscabado, igual sus casas de estudios, por ser, digamos, una expresión del protestantismo de los Estados Unidos, anti-intelectual, anti-científico, se sentía absolutamente menoscabado en relación con facultades de teología, incluso del mismo Estados Unidos, pero más bien del norte, que dialogaban con la teología contemporánea, con la filosofía. Entonces, dice Harvey Cox que a comienzos de la década de los 70, el mundo fundamentalista va prácticamente, diríamos, ver la luz, y de rechazar completamente la ciencia la va a incorporar. Es decir, de ver a la ciencia como uno de los enemigos per se, es decir, una de las manifestaciones más concretas en la obra del enemigo sobre la iglesia, se va a abrir a incorporar la ciencia. Pero Harvey Cox pregunta, bueno, ¿qué tipo de ciencia? Entonces, y el punto es interesante porque de un fundamentalismo que desprecia completamente la ciencia, tras la década de los 70, quiere entonces aparecer como completamente científico y racional en todas sus articulaciones teológicas. Es decir, de un fundamentalismo que condenó a la ciencia, no la utilizaba, eran artimañas, los artilugios del enemigo, ahora quiere aparecer con un discurso pero completamente científico, racional en todas sus elucubraciones, articulaciones teológicas. Lo curioso es que, por lo general, va a recurrir a un tipo de ciencia completamente secundaria, es decir, no la elite de la ciencia, y esa ciencia que está utilizando el fundamentalismo en la década de los 70 y a lo que va de la fecha, será simplemente para legitimar los mismos presupuestos de siempre del fundamentalismo. Es decir, podríamos dividir o caracterizar básicamente en dos, inerrancia y la tierra joven. Entonces, es un fundamentalismo que va a echar mano aparatosamente de la ciencia, pero para recalar en las mismas conclusiones, la inerrancia y la tierra joven. Yo diría también que se va a leer una pseudociencia con un literalismo bíblico. Sin duda. Que es lo que utilizan, ¿no? Porque esa ciencia que se va a utilizar, y muchas veces con rimbombancia, con bombos y platillos, es una ciencia de segundo calibre que va a servir simplemente para legitimar los presupuestos per se del fundamentalismo, que es la inerrancia, la tierra joven, el literalismo bíblico. Y se llega incluso, usted lo puede ver ahora, usted lo ve, por ejemplo, en gran parte de la teología analítica en los Estados Unidos, que ha aprendido mucho más en los sectores de cuño más conservador como fundamentalista. De hecho, Harvey Cox va a decir que mientras en Harvard, en Yale, por ejemplo, las facultades teológicas estaban reflexionando sobre el peligro del cientificismo, es decir, estaban reflexionando sobre el peligro de una ciencia desbordada para la humanidad, es decir, para la permanencia de la humanidad, para la sobrevivencia de la humanidad, los grupos fundamentalistas hacían caso omiso de esa realidad y simplemente querían ocupar la ciencia para mostrar que todas sus fundamentaciones eran absolutamente racionales. Entonces, si usted ve, por ejemplo, en el caso de la teología y filosofía analítica de los Estados Unidos es básicamente eso, cualquier doctrina, cualquier locus teológico se somete a este análisis del lenguaje y todo queda reducido a ecuaciones, a silogismos aparatosos, que le da la idea al lector que está frente a una propuesta teológica absolutamente racional, inequívoca, es decir, cientificista, absolutamente racional, pero ¿a costa de qué, mi amigo? A costa del misterio, es decir, si usted le quita esa dimensión del misterio, la teología pierde su esencia y a costa también de dialogar con la historia del pensamiento cristiano y filosófico. Entonces, ese afán del fundamentalismo por aparecer ahora, bajo todas sus articulaciones y conclusiones es absolutamente científico, parece que es una actitud totalmente sobredimensionada de aquel que se ha sentido por tantos años postergado y menoscabado en el ambiente académico y que ha creído que puede volver a esa palestra, puede ser legitimado echando uso de un lenguaje científico, pero ya de una manera absolutamente desfordado, yo diría incluso fuera de contexto. Entonces, creo que ese punto de infección es sumamente importante para comprender el tipo de apologética que se tiende a desarrollar en América Latina. Sí, yo creo que eso nos lanza a la tercera pregunta. O sea, parece que en estos últimos años, no sé, puedo equivocarme, me corrige, después de la pandemia creo que ha surgido en las redes sociales un aumento de apologetas, ¿verdad? Y quizás ahí va la pregunta, ¿a qué se debe ese boom de la apologética en el mundo evangélico, pero también católico en América Latina? Y por qué no es cierto, hasta en España, yo he estado observando una serie de videos de católicos, ¿verdad? Fundamentalistas, apologetas, que es increíble, ¿no? Y que aparentemente tienen una mejor formación que muchos de estos evangélicos, pero caen en las mismas situaciones, ¿verdad? De pseudociencias, de interpretaciones o de exégesis, vamos a decir así, fundamentalistas y un poco salvajes, ¿no? Que se realizan de los textos, con tal de defender los dogmas, con tal de defender creencias que de una u otra manera no son sustentables a través de la misma exégesis. Entonces, ¿a qué se debe ese boom en estos últimos años por esos temas? Bueno, yo puedo ofrecer una perspectiva, un punto de vista. En el mundo evangélico es obvio, es un dato de la causa de que nosotros somos en América Latina como mundo evangélico, la caja de resonancia per se de los Estados Unidos, el mundo protestante de los Estados Unidos. Y yo diría, de ese espectro evangélico de los Estados Unidos, que se identifica mucho más con el fundamentalismo, ¿cierto? Cuando uno estudia, por ejemplo, las misiones evangélicas que arribaron a América Latina desde los Estados Unidos, es decir, el predominio de los sectores fundamentalistas es absoluto. Entonces, nosotros en América Latina somos cajas de resonancia de lo que ocurre en los Estados Unidos, me refiero al mundo evangélico. Lo que está de moda en los Estados Unidos, lo que surge en los Estados Unidos, va a tener una inmediata incidencia en América Latina, en el mundo evangélico de América Latina. Es decir, inmediata. Yo siempre digo, cuando doy alguna conferencia sobre este tópico en particular, digo que muchas veces nos cuesta mucho más trabajo identificar aquello que está cercano a nosotros, porque no tenemos esa distancia temporal o hermenéutica, que, digamos, distinguir aquello que toma una cierta distancia. Por ejemplo, si usted le preguntara al pez cuál es su medio vital, el pez probablemente tendría grandes problemas y dificultades para identificar que su medio vital es el agua, el H2O. ¿Por qué razón? Porque desarrolla toda su forma de existencia en ese medio acuoso, en ese medio acuático, no tiene distancia temporal. Toda su forma de existencia la desarrolla en función de esas coordenadas. Lo mismo, si usted le pregunta al mundo evangélico de América Latina cuál es su contexto religioso vital, muchos tendrían enormes dificultades para poder reconocer que su medio religioso vital es el protestantismo de los Estados Unidos. Incluso algunos se sentirían ofendidos, pero en realidad nosotros vivimos protestantismo de los Estados Unidos. La literatura, el lenguaje, las misiones, el financiamiento, la malla curricular, los referentes ministeriales, televangelistas, teólogos. Es decir, nuestro mundo de referencia está absolutamente predeterminado por lo que ocurre en los Estados Unidos. Usted pregúntale a un muchacho de América Latina evangélico qué literatura lee, va a leer literatura de los Estados Unidos y se muere por el nuevo libro gringuito que aparece. ¿Dónde quiere estudiar? Sin lugar a dudas le va a decir un lugar de los Estados Unidos. En ningún momento va a decir Heidelberg, aunque Heidelberg tenga una herencia, centenaria, Tübingen, jamás va a decir La Sorbona, qué sé yo, Berna. No conoce. Es decir, va a pensar en, no voy a decir en ningún lugar, pero va a pensar en un lugar de los Estados Unidos. Si le propone un teólogo, evidentemente el teólogo de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué tenemos un boom hoy en día de esta dinámica de la apologética en América Latina? ¿Por qué es un movimiento que hoy en día capta la atención del mundo evangélico particularmente fundamentalista de los Estados Unidos? Evidentemente va a tener una incidencia absoluta, directa, en nuestro medio evangélico. Y por último también, cuando usted no tiene, bueno, es una respuesta que vamos a analizar después, pero doy simplemente un antecedente. En la medida en que usted no tenga una inserción académica real, es decir, que usted no ingrese a una facultad de teología en un lugar serio, creditado, académico, en la medida en que usted no tenga esa experiencia, usted vive como en un mundo paralelo. Entonces, usted fácilmente se va a, digamos, se va a interesar por estas discusiones, muchas veces de mal gusto, muchas veces lo que va, cree que lo que está diciendo es palabra definitiva, no va a tener pudor académico, y no va a tener pudor académico porque no ha tenido esa inserción. Es como el rey ciego, perdón, el rey ciego. Todos saben que está ciego menos él. La única manera en que alguien puede darse cuenta de que ese tipo de apologética pierde el pudor, no tiene consistencia académica, es solamente que ingrese a un programa de estudios teológicos convencionales, acreditado, serio. En la medida en que no haga eso, la apologética, apologética por las redes sociales, incluso católicos, va a hacer, digamos... Es que eso, acuérdense que es otro tema de nuestras discusiones o de nuestros diálogos, el hecho, como no se atreven, por supuesto, a entrar a un campo de formación seria y en ese nivel del que usted está describiendo, crean o han creado su propio sistema, que de una u otra manera les acredita y que en su gran mayoría son falsos. En el sentido, usted va a encontrar gente con títulos de doctor, de máster, de licenciado, que nunca han pasado por una universidad, sin embargo, compraron aquí, no sé si en Chile, pero acá en los años 2000 hubo una fiebre de títulos, de seminarios que después se descubrieron universidades norteamericanas que vendían títulos y aquí muchos de los que ahora en El Salvador se llaman doctores en teología, maestros en teología, compraron esos títulos que costaban 1.500 dólares, 2.000 dólares. Y eso ha aumentado en América Latina, tuvieron mucho éxito, ese tipo de universidades que vendían títulos. Entonces, luego, como necesitan ese título, que no lo tienen porque no tienen la formación tampoco, automáticamente lo que dicen son cantinfladas, ocupan y cuando defienden esas temáticas, usted se va a encontrar con el vacío académico que esta gente tiene, ¿no? Entonces, pero esa es parte de todo lo que América Latina está permeado en esta apologética evangélica. O sea, tenemos gente hablando de temas que nunca han pasado por la academia y sobre todo criticando. Usted va a ver hasta da risa, ¿verdad? Que el que comparte sobre lo académico es alguien que nunca ha pasado por lo académico y está desacreditando formaciones y de qué me sirve a mí estudiar y saber griego, hebreo y todo lo demás. Dicen si a la larga verdad y comienzan a querer justificar con esa retórica apologética norteamericana lo de siempre, ¿no? Entonces, es parte de esto que estamos hablando. No, y evidentemente para, digamos, acomodarnos a la pregunta, yo creo que el boom se explica básicamente por eso. Es decir, nosotros somos caja de resonancia del protestantismo de los Estados Unidos. Es decir, lo que está de moda, lo que impera, lo que se levanta, tiene una incidencia pero inmediata en América Latina. Nosotros, en América Latina, el mundo evangélico es simplemente la extrapolación. Me acuerdo que Enrique Ducel decía que esta dependencia con respecto a Estados Unidos es una dependencia de todo orden, idiomática, conceptual, cultural. En el mundo evangélico usted puede observar que esa dependencia se observa de una manera mucho más, diría yo, profunda, es decir, radicalizada. Sí, exacto. Bueno, veamos la cuarta pregunta para ir, digamos, entrando más en materia. Esto se trata de un ejercicio teológico, una extrapolación nada más que de los intereses apologéticos usoamericanos o que encuentra plena identidad y contextualización en nuestra realidad latinoamericana respondiendo directamente a las presiones ideológicas. ¿Cómo vemos esta pregunta? Claro, la pregunta en el fondo es la temática de la apologética que se instala en América Latina es, digamos, simplemente, como hemos dicho, extrapolación de los intereses teológicos, eclesiásticos en los Estados Unidos o es una dinámica que surge con identidad propia que responde a problemáticas contextuales de América Latina. Y dice usted, mi querido amigo, que esa pregunta ya se la planteaban con mucha profundidad los fundadores de la fraternidad teológica latinoamericana. Es decir, Raquel Padilla y Samuel Escobar, Adana, sostenían casi por primera vez que nosotros en América Latina no teníamos ninguna identidad teológica como evangélicos. Éramos simplemente la caja de resonancia, la extrapolación del protestantismo de los Estados Unidos y eso traía como consecuencia el que no tuviéramos una teología propia, no tuviéramos identidad y que la sociedad latinoamericana siempre nos fiera con una religión foránea que no sabía responder a las problemáticas contextuales de América Latina. Fíjese, fíjese lo que va a decir René Padilla y estoy leyendo de su librito Misión Integral hace varias décadas atrás y uno se puede preguntar si no estamos viviendo lo mismo o incluso estamos viviendo esta realidad de una forma mucho más radicalizada. Fíjese lo que dice él. Con más exactitud diríamos que la iglesia en América Latina es una iglesia sin reflexión teológica propia. ¿Alguien lo duda? Pregunta Padilla. ¿Qué constate entonces cuánta de nuestra literatura cristiana es traducida del inglés? Y hay la pobreza de muchas de nuestras traducciones. ¿Y cuán poca literatura escrita por nosotros? Es decir, el mundo evangélico compra simplemente literatura de escritores anglos. Usted puede ser un doctor, tener un doble doctorado, pero si es hispano no lo pescan, no lo agarran, porque no es gringo. Después, que note, dice Padilla, con cuánta de nuestra predicación se reduce a una mera repetición de fórmulas doctrinales malas y miliadas, sin inserción en nuestra propia realidad histórica. Que observe cómo nuestras iglesias, sin más ni más, mantienen el colorido teológico de las misiones que las fundaron y conciben el estudio teológico fundamentalmente como el estudio de los distintivos doctrinales de las iglesias a las cuales se remonta su origen. Que examine el cuerpo docente y el programa de nuestros seminarios e institutos bíblicos. Que pase revista a nuestra hemiología y a nuestra coritología. El análisis de todos estos aspectos de nuestra realidad eclesiástica le mostrará que nuestra dependencia teológica es tan real y tan acuciante como la dependencia económica que caracteriza a los países del tercer mundo. Sigue la cita, pero no voy a insistir en ello. Evidentemente, nosotros en América Latina tenemos un grave problema que tiene que ver precisamente con nuestra falta de identidad teológica. Nuestra identidad teológica está absolutamente supeditada a los intereses eclesiásticos y teológicos de los Estados Unidos. No tenemos identidad teológica propia. Quizás la única vez que el mundo manigélico se atrevió a, digamos, reflexionar sobre la posibilidad, siquiera la posibilidad de articular un pensamiento teológico propio, fue con la fraternidad teológica y con Isal. ¿Se acuerda usted? Isal va a ser muy prontamente capturado por el fascismo. Pero fueron intentos, buenos o malos, por articular un pensamiento teológico que diera respuestas a la realidad contextual de América Latina. Y fíjese, otra cosa interesante es que estaba revisando hace un tempito atrás un escrito de Gonzalo Váez Camargo. Y él tituló a este escrito, está en internet si alguien quiere revisarlo, él tituló a este escrito, le puso el futuro del protestantismo en América Latina. Y él dice, la primera etapa del mundo manigélico, la primera etapa, el nivel más básico que se ha experimentado en el mundo manigélico de América Latina, y que por lo tanto tenemos que superar para llegar a otros estadios, es un mundo manigélico que se caracteriza por dos dinámicas. La primera es un profundo anticatolicismo, lo que comentábamos antes. Es decir, una lucha encarnizada contra el catolicismo, y segundo, el intentar imponer una moral puritana. Y yo me pregunto si esos dos elementos no están absolutamente vigentes hoy en América Latina. Por una parte, un anticatolicismo que llega a ser prácticamente odioso, llega a ser prácticamente alienante, de mal gusto, y, por otra parte, la imposición prácticamente de una moral puritana absolutamente extemporánea, legalista. Es decir, lo que podemos concluir es que esta observación que realizaba Gonzalo Valls Camargo respecto de que ese era el primer estadio del protestantismo, no la hemos superado, amigos. Seguimos en este primer estadio. Seguimos atrapados en una dinámica absolutamente anticatólica que llega a ser burda. Es decir, usted escucha a los apologetas en las redes sociales y están tratando con un muñeco de paja. Es decir, ellos están combatiendo contra un catolicismo popular, de cuño popular, que ya la conferencia de Medellín incluso identificaba. Y, sin embargo, se presentan como grandes autoridades. Y, por supuesto, tienen acogida en una gran masa evangélica, como la nuestra, que no tiene inserción académica, que su educación formal básicamente es de bajo nivel. Su acervo cultural es casi inexistente. Por lo tanto, estas apologéticas anticatólicas, es decir, tienen un éxito inmediato precisamente porque nuestro mundo evangélico no tiene los recursos como para poder evaluar su consistencia, su veracidad. Pero lo que pasa también es que, junto con esa apologética, quedamos atrapados todavía en un mundo primigenio, en el primer estadio, y damos un espectáculo realmente odioso y de muy mal gusto a la sociedad contemporánea. Entonces, la cuestión es, ¿se trata simplemente de extrapolación de los intereses eclesiásticos y teológicos de los Estados Unidos o de una profunda articulación teológica que nace desde América Latina? La respuesta es obvia. La respuesta es obvia. Le doy otro antecedente. En todas estas, en todos estos programas apologéticos, que la mayoría tienen que ver con denostar al catolicismo, presentar la filosofía analítica como la madre de toda la filosofía, dejan absolutamente sin tocar las grandes presiones ideológicas que amenazan a América Latina. La apologética, en su sentido estricto, es una lucha de defensa contra la fe y contra la propia comunidad de una determinada región. Todas estas dinámicas y grupos y cursos y apologetas que fungen en las redes, es decir, dejan absolutamente sin tocar, mi amigo, las grandes ideologías que presionan al mundo evangélico latinoamericano y en la sociedad latinoamericana, incluso más. Tienen que ser otros, tienen que ser otros, no precisamente evangélicos, los que abordan esas temáticas, es decir, los que abordan los grandes problemas reales, ideológicos, como el neomarxismo, el transhumanismo, la etología de género, el peligro del neomarxismo. Es decir, son personeros que ni siquiera son evangélicos los que abordan estas grandes problemáticas que amenazan no solamente a la iglesia evangélica, sino a la sociedad latinoamericana como un todo. Mientras nuestra apología es una apología, una apologística absolutamente metida en una burbuja, extrapolación directa de lo que ocurre en Estados Unidos y deja estas realidades contextuales absolutamente sin tocar. Es decir, una apologística completamente estéril, estéril y extemporánea, absolutamente fuera del tiempo. O sea, ya leí lo que decía Padilla. No hemos avanzado nada. Yo creo que si Padilla y Escobar pudiesen mirar nuestro mundo actual, es decir, tendrían una decepción enorme. Es decir, lo que ellos intentaron forjar mal o bien tenía como objetivo despertar el pensamiento teológico latinoamericano por una vez, por todas. Es decir, dialogar a partir de lo universal con lo regional y dar a lugar lo contextual. Eso no ha ocurrido. El mundo evangélico latinoamericano, más que nunca, sigue embriagado y sigue absolutamente obnibulado por la literatura gringuita, por el nuevo gringuito que va a publicar, por las discusiones que ocurren en Estados Unidos, quieren extrapolarlas acá. Hemos, a mi modo de ver, hemos retrocedido de una forma abismante, que es realmente para llorar. Absolutamente abismante. No, y es que en todo lo que está reflexionando, amigo, también hay que decir que mucho de esto es quien está financiando esas agendas, ¿no? Por eso no va a haber el abordaje, aún el esfuerzo, bien o mal, como es usted, que hicieron estos evangélicos con un pensamiento reflexivo latinoamericano, aún ellos fueron y están ahora al servicio de una agenda. Muchos de esos centros que usted y yo conocemos, que en algún momento fueron... Se despecilaron con el tiempo. Sí, y entonces, y algunos viven con una doble agenda, ¿verdad? En público manifiestan una agenda y en privado viven otra, que es otro daño que le causa... Los menos escritos son los mejores. ¿Perdón? Sus mejores escritos son los primeros. Sí, exactamente. O sea, aunque no hay, digamos, el abordaje, pero va en sintonía con esto, porque cuando se revisa, si se lee esa literatura, uno ve y entiende el contexto social, político y religioso de ese momento, ¿verdad? Años 70, lo que está sucediendo en América Latina. Claro, verlo desde el 2024 ahora, muchas de esas cosas han cambiado grandemente, pero mucho, es decir, mucho del esfuerzo que esta gente hizo quedó en la nada, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que muchos que se llaman discípulos, muchos que pertenecen a la fraternidad teológica latinoamericana en la actualidad, están casados con una ideología concreta. Y entonces hasta las ciencias bíblicas están ideologizadas. Es increíble cómo uno se encuentra con comentarios bíblicos que, como decimos, han jalado el exégesis de los pelos de la cabeza, ¿no? Entonces, pero eso es lo que está vendiendo, porque si no lleva eso, no hay quien lo está financiando. Los europeos están financiando esas agendas. Entonces, ahí se ha quedado la apologética. No, que interesante lo que dice, porque Padilla menciona, bueno, Escobar también, un elemento que es fundamental, y que mientras esa situación no la podamos resolver, estamos confinados a hacer cajas de resonancia de determinadas agendas. El mundo evangélico más convencional en América Latina, evidentemente responde a la agenda de los Estados Unidos, de cuño más fundamentalista. Los grupos que usted menciona, quizás, a una agenda neomarxista, y es la capacidad de autofinanciarnos. Mientras nosotros no seamos capaces de financiar nuestros programas teológicos, estamos condenados a hacer la caja de resonancia de estas agendas. Lo que decía Padilla, es decir, el gringuito se pone con el dinero, pero pone sus profesores, pone su malla curricular, pone sus énfasis teológicos, pone sus enemigos y pone su literatura. Y como dice Padilla en muchos momentos de distintos libros, cuando usted toma distancia de eso, se le quita el financiamiento. Se le quitan el financiamiento. Entonces, nosotros, mi hermano, no tenemos ninguna oportunidad de poder articular un pensamiento teológico que sea contextual, regional, siempre en diálogo con lo universal, por supuesto, sin la catolicidad de la iglesia. Déjeme, déjeme. Y no tenemos financiamiento propio. Testificarle a ocupar ese lenguaje, ¿verdad? O sea, lo que usted ha descrito, yo lo viví, ¿verdad? O sea, cuando yo dirigía una escuela de teología en una universidad, es exactamente, ¿no? O sea, vas a perder, en primer lugar, el espacio académico porque no vas con la agenda que ellos están planteando. O sea, el financiamiento de ellos es para que se den este tipo de enseñanza y que ya no estamos hablando de gringo, estamos hablando de gente que ha reproducido el modelo. ¿A quién ponen ahí? Y que, exactamente. Entonces, yo por 10 años le hice la resistencia, ¿no? A ese sistema, pero pagué con creces y quiere verlo así el hecho de establecer eso, ¿no? Entonces, vea cómo el modelo gringo se reproduce en los pueblos latinoamericanos. Lo otro, la producción literaria diría algo de lo que antes se producía en América Latina, que era casi nada, hoy se produce. Pero, ¿qué produce literariamente? ¿Qué literatura evangélica se está produciendo? Y ahí vemos nosotros lo que, a la larga, quién está financiando es exactamente, tienen que jalar a la agenda que estamos hablando. Entonces, es difícil. Por eso, el nivel de educación que se está dando, aunque sean universidades, aunque estén ofreciendo maestría, doctorado, licenciatura, están secuestradas a ese nivel de academia. Y la producción, no sé, creo que en Sudamérica es mucho mejor, pero en las universidades centroamericanas la producción literaria es nula. O sea, hay tanto que decir en eso, porque fíjese usted que hoy en día es algo que decía ya Hans Kung, lo voy a reducir. El teólogo ya no vive por convicciones, vive por conveniencia. Es decir, no está dispuesto a correr grandes riesgos. El que quiere simplemente es su seguro, su seguridad de vida, su seguridad económica, su promoción, su seguimiento. Pero tener convicciones se paga caro, se paga absolutamente caro. Y por lo tanto, es lo que conversábamos en otros momentos. Y los espacios de educación teológica generalmente... ¿Quién llega ahí? Usted no llega ahí por currículum, no llega ahí por expertise, no llega por sus obras académicas, llega porque es amigo del director, porque le asegura al director, o a quien sea, que va a defender una determinada agenda, o que va a mirar para el lado, o a hacer vistas gordas si está ocurriendo algo que no es ético. Entonces, digamos las cosas a grandes excepciones, por supuesto, pero en su inmensa mayoría, los espacios de educación teológica son lugares donde impera el amiguismo, la agenda política, el tráfico de influencias, donde la calidad académica, la honestidad intelectual prácticamente brilla por su ausencia. Entonces, es absolutamente lamentable, pero es la realidad. Lo que usted está diciendo, mire, es que yo lo he visto, ¿verdad? Cuando uno está dirigiendo una escuela de teología que ha sido crítica, propositiva, y yo vi una generación de compañeros con una formación excelente, con capacidades impresionantes, que en algún momento se consideraban hasta revolucionarios, ¿verdad? Cambios de paradigmas en la educación teológica, etc. Pero cuando en algún momento les tocó vender todo ese profetismo que pregonaban por una agenda, y muchos ahí están todavía enseñando la agenda con ese pensamiento crítico y con ese nivel de formación que tiene, enseñando en esas universidades la agenda que les piden que enseñen. Ahí está su sustento y su seguridad económica. Claro, pero a eso vamos. O sea, lo difícil que es ir contra una, o ir contra corriente de una agenda apologética evangélica, ¿no? Y por esa razón también la teología que se articula en América Latina es simplemente repetición, simplemente repetición o servir a determinadas agendas. prácticamente no hay honestidad intelectual, no hay confrontar estructuras de poder, es simplemente repetición. La gente vive de sus rentas, las rentas de sus de sus agendas teológicas. Entonces, yo diría, yo creo que usted me puede corroborar, yo diría que yo muchas veces he llegado a pensar que uno de los rubros más cobardes que existe en el mundo académico es el rubro teológico. Es donde la gente está más dispuesta a lamar culos con tal de quedarse en un puesto. Recibir constantemente su sueldo, tener seguimiento, tener seguridad económica, Prestigio. Está dispuesta. Sin embargo, en otras disciplinas como la filosofía, no niego que tienen un alto porcentaje de secuestro ideológico, hay mucha gente que corre riesgos, son mucho más que en el mundo que en el mundo evangélico. Porque si yo en el mundo evangélico confronto esa agenda, si yo en el mundo evangélico digo unas cuantas verdades, ¿qué es lo que pasa? Me cancelan, me cancelan, no me llaman ya a los lugares de educación teológica, no publican mis libros, no me invitan a conferencias, me cancelan y me satanizan en el medio. Entonces, yo pierdo trabajo, pierdo la oportunidad de alimentar a mi familia, de sostenerme, paso al olvido. Entonces, es un alto, alto, alto precio que nadie está dispuesto a pagar. Pero evidentemente la gente, las cámaras, le va a hablar del seguimiento cristiano, de la ética de Bonhoeffer, de seguir adelante con el crucificado de la agenda dominante. Sí, da risa, yo lo entiendo muy bien porque da risa porque describe esa realidad de mucha gente que por eso no pierden los privilegios. porque usted sabe que dentro del mundo evangélico también existe como en los, vamos a decir, en las fábricas, frente al jefe todos sonríen y todo bonito, ¿verdad? Y son de los que critican a espalda de los demás, otra doble moral en los mundos, en el mundo evangélico. O sea, ¿y por qué estamos hablando de eso? Porque es que esa es la realidad. O sea, plantear una educación teológica, seria, responsable, lleva a ir contra corriente. O sea, cuando yo he hablado con usted, se lo he dicho muchas veces y lo repito ahora en vivo en este programa, o sea, tenemos que crear nuestro propio espacio porque el sistema no va a dejar que nosotros entremos ahí. O sea, usted lo sabe, lo ha vivido, lo he vivido y es así. O sea, ¿por qué? Porque a la larga usted no va a querer quedar bien ni con la agenda que le están proponiendo ni con el, el, el señor, que le gusta la pleitesía, ¿no? Entonces, mucha gente se pregunta, ¿no? Y que, y a mí me lo han dicho, es que tú estás fuera de todo eso simple y sencillamente porque no agachaste la cabeza, porque no, o sea, pero es eso, o sea, date cuenta de la lucha frente a un sistema que a la larga lo que quiere dominarte, ¿no? que damos a las puertas entonces a la última pregunta y creo que bueno, creo que quedarán muchas interrogantes todavía, ¿no? Muchos por debatir, como siempre. La pregunta es, ¿cuál es la real calificación de los apologetas evangélicos latinoamericanos? Yo creo que aquí hay dos preguntas, evacuemos la primera parte, ¿cuál es la real calificación de los apologetas evangélicos latinoamericanos? ¿Qué decanta al gran grueso del mundo evangélico latinoamericano? Bueno, yo puedo responder esta pregunta desde mi propia subjetividad y a partir también de mi propia historia de vida. Y yo creo que nosotros, por ejemplo, iniciamos un periplo largo en teología hasta convertirnos en doctores con sangre, sudor y lágrimas. Es decir, comenzamos con un bachillerato probablemente, después con una licenciatura, después hicimos una maestría o dos, porque para llegar a universidades del primer mundo muchas veces nos piden un programa para, digamos, convalidar. Entonces, es un largo programa, larguísimo, imagínense, un bachillerato son cuatro años, una licenciatura son tres, sumando el bachillerato, la maestría dos o tres años, es un largo periodo. Y a lo largo, cuando usted finaliza todo este periodo de estudios, que es largo, pesado, difícil, usted puede fungir como teólogo. Yo jamás en toda mi vida, mi querido Marlin, me podría haber llamado teólogo o haber hecho llamar teólogo simplemente cuando tenía un bachillerato o una licenciatura. es decir, sería impensado, sería el asma reír en el medio. Uno se puede llamar teólogo una vez que ha completado su doctorado cuando ha pasado por un largo proceso de estudios, educación formal, en un espacio de educación con verdadera inserción académica, cremita, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y por lo tanto uno quiere dignificar la profesión, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ver a personas que aparecen muchas veces dando charlas o cursos con las redes, que los conozco, y sé que ni siquiera han terminado la licenciatura, menos una maestría, y aparecen como teólogos, el teólogo no sé cuánto, y una cantidad de títulos, mi amigo, que ni siquiera Wolfgang Pannerberg o Greta Pannerberg no se entendían, una cantidad de títulos estrampóticos llega a ser como bananero, estudios en filosofía, en metafísica, en crítica textual, una cosa impresionante, a mí me llama mucho la atención, digamos, la poca ética de estos apologetas, me llama profundamente la atención y quiero decir algo que es quizás un poco fuerte pero tengo que decirlo, usted no se transforma en teólogo, no se transforma en biblista, no se transforma en historiador, no se transforma en filósofo porque aparece como director de uno de estos satélites de estudios apologéticos en los Estados Unidos, repito, usted no se transforma en un teólogo, en un biblista, en un filósofo solamente porque funge como director de estos satélites de estudios apologéticos que vienen de los Estados Unidos, absolutamente no, usted se transforma en un profesional de estas disciplinas que he mencionado en la medida en que cursa un largo periplo de estudios a la luz de una casa de estudios acreditada con verdadera inserción académica, me parece hasta vergonzoso, poco ético cuando gente aparece fungiendo en estas actividades y se presenta en el medio como filósofo, biblista, teólogo y pretende a la vez responder cualquier tipo de pregunta, es decir, como decía Descartes, en la ciudad académica sin nada. Y cuando, como dice Descartes en el discurso del método, hay quien quiera responder en un día lo que a otro le costó 20 años, entonces, me parece poco ético, absolutamente poco ético, y eso ocurre precisamente porque el medio vanegélico lo permite, ¿cuántas veces con amigos hemos platicado si verdaderamente el mundo evangélico no necesita un magisterio que pueda ordenar, regular? Y yo creo que es absolutamente importante, es decir, ante esta selva, este caos, es decir, urge un organismo interventor que pueda regularizar, ordenar esta situación que ocurre en el mundo evangélico y por qué no un magisterio que pudiese ordenar. Fíjese usted que hace poco tiempo, le pongo un ejemplo, hace poco tiempo ocurrió una noticia en Chile que yo puse en mis redes, por supuesto, creo que nadie me siguió, de un tipo que aparecía en YouTube o no sé en qué otra red social fungiendo como psicoanalista y monetizaba sus charlas y daba terapias y ofrecía tratamientos y lo denunciaron psicólogos de profesión lo denunciaron y el tipo tuvo que salir de las redes porque comprobaron que no tenía la profesión, era simplemente un autodidacta que no podía dar entonces, no podía dar conferencias ni mucho menos tratamiento, pero claro, se llegó a esa posibilidad porque en Chile hay un colegio de psicólogos, entonces, el tipo estaba incurriendo en lo que se llama la malversación de la profesión, mal uso de la profesión, que tiene un castigo penal, pero en el mundo evangélico usted no puede regular esa situación, no hay ningún colegio de teólogos, no hay nadie que regule, entonces, cualquier persona puede aparecer por las redes diciendo que es un teólogo, un filósofo y amigo, el mundo evangélico lo cree, de repente gente joven, yo llegué a mi doctorado como a los cuarenta y tantos años, gente que no, ni siquiera pasa los veinte años y ya aparece como teólogo, una cosa bizarra, es una cosa realmente que a uno lo deja herado, creo que hay un problema ético también, creo que hay un problema ético, hay un problema moral evangélica. A mí lo que me llama la atención que antes era en las iglesias, en los seminarios, en las mismas universidades, pero ahora las redes sociales ocupan la agenda principal, o sea, y lo llamativo es que vivimos en la era de la información, pero ¿cómo va a tener a alguien que de una u otra manera no tiene el interés de una formación seria? Poder diferenciar, porque repito, todos se colocan los títulos y aparte de eso, como usted dice, las especializaciones, bueno, en El Salvador conozco gente que por ejemplo se llama que son maestros en ciencias bíblicas y aquí usted por ningún lado en América Latina ve una universidad que ofrezca una licenciatura ni nada en ciencias bíblicas, ¿cómo es que se pone que son maestros en ciencias bíblicas por ejemplo? Pero como eso genera y tiene dormido a un grupo que reproduce, porque aquí hay que decir comparte y eso se vuelve una ola. Este video, por ejemplo, no creo que lo van a compartir mucho, tampoco es el interés, pero el punto es que mate a alguien y lo escucha y dice tienen toda la razón. Si una persona solamente puede escuchar y puede analizar y puede despertar frente a este tipo de fraude, yo creo que es, ya hemos conseguido el objetivo. Por supuesto, entonces, pero a lo que voy es, hay que hablar de las redes que también sustentan esta red de apologetas, ¿no? Que se autoapoyan y autoalimentan y de una u otra manera el ego uno al otro o lo que yo llamo también, ¿verdad? Aún en las mismas universidades sabemos que hay un grupito a veces de personajes que se autoevalúan y son ellos los rectores de toda la academia que mis escritos son los buenos que aquí, que allá. Entonces, todo eso existe y en el mundo evangélico eso es más. Mire, vuelvo con el tema de Padilla. Padilla no era muy, en aquellos años, década de los 80, no era muy optimista respecto de que América Latina pudiese desarrollar un pensamiento teológico propio, el mundo evangélico. Y su tesis es que mientras el mundo evangélico no lograse ser autosustentable económicamente eso no podría ocurrir. Ahora, con respecto a lo que usted dice es muy importante y yo creo que tampoco soy muy optimista de que esto se pueda regularizar, ordenar, por la sencilla razón que hay una dinámica epocal, una dinámica cultural que tiene que ver con un profundo narcisismo, un profundo narcisismo. Es decir, la gente quiere ser vista, la gente quiere ser seguida, la gente no le importa tanto la preparación, y esa preparación muchas veces en silencio, larga, como una semilla que se va gestando por años hasta que el árbol y el fruto crece. La gente quiere inmediatamente seguimiento, aprobación, likes. Entonces, hay una motivación que tiene que ver con los signos de este tiempo que es un inveterado narcisismo que lleva incluso a la propia gente evangélica a perder muchas veces los estribos, el pudor. La gente quiere aparecer, no quiere que le corrijan, no quiere que le digan necesitas un programa, una educación formal. La gente no quiere escuchar mientras tenga seguidores y haya gente que le siga, eso es lo más le importa. Pero aquí hay otro problema también, que exacerba esa dinámica y es que mucha de esta gente ha entendido que ese ejercicio, esa dinámica se puede monetizar. es decir, es una motivación sumamente fuerte por una parte el narcisismo de la época, la gente quiere ser vista seguida, no le importa cómo, incluso a costa, diría yo, de la ética evangélica poniéndose títulos que no tiene, pero también entendió muy bien que esta dinámica y esta parafernalia le puede tributar importantes réditos económicos, es decir, puede monetizar todo este ejercicio. Entonces, que usted pueda sacarlos de ahí, pueda corregirlos, es imposible, son dos motivaciones tremendamente poderosas. Yo creo que la regularización tiene que venir. Perdón, no vamos a detener eso, eso va en crecimiento, ¿no? No lo vamos a detener. Por eso los programas alternativos es para la gente que en algún momento está interesada. No lo vamos a detener y tampoco tiene que entender lo que digo siempre, el mundo evangélico no es un colectivo que tenga recursos académicos y críticos para hacer los respectivos análisis. No los tiene. La gente ve que hay muchos seguidores, que el aparato de la pantalla es bonito, ahí está, ahí pone su corazón. No tiene recursos, no tiene recursos, no tiene capacidad de análisis. No, por supuesto. Si hay trifulca, si hay parafernalia, la gente pone su corazón ahí porque a la gente le gusta el morbo también, seamos claros, a la gente le gusta el morbo. Esa es otra cuestión y por eso es que esos esos videos, esos programas generan mucho, mucho dinero porque con falsas, aún con falsos títulos, títulos de video, hacen y captan la atención de mucha gente, ¿no? La gente evangélica va a pagar por un apologeta que no tiene estudios formales en teología o si los tiene son muy pocos y dentro del mundo fundamentalista para que le dé discursos en distintos países de América Latina, va a pagar su pasaje y va a pagar por ir a verlo pero no va a pagar porque usted, por ejemplo, imparta un curso sobre los sinópticos con un largo proceso académico de formación, no va a pagar por eso ni tampoco lo va a invitar. Usted puede ver los vacíos estructurales de los que decanta el mundo vanegélico, son estructurales, mi amigo, son de fondo, usted no los va a cambiar con una charla, usted puede advertir, pero esa dinámica va a persistir porque apela a dos grandes motivaciones y vuelvo a repetir, la motivación es vocal de esta cultura contemporánea que tiene un inveterado narcisismo, yo alguna vez intenté corregir a alguien y la verdad que prácticamente lo dice mi enemigo porque no quieren corrección y lo otro es la motivación profunda de la monetización, por eso los temas son simplemente sensacionalistas, son temas que no tienen ningún asidero económico, es decir, moralistas, moralistas, muchos temas. El mundo católico, por ejemplo, estas discusiones con el mundo católico, ¿cuánto se se da el trabajo de conocer la teología católica académica? ¿Qué se toma el trabajo? Es decir, se están discutiendo con verdaderos muñecos de paja, discusiones vetustas, decimonónicas que quedaban atrás en el pasado por la gente evangélica, como no tiene esos recursos, cree que son la crema innata de las discusiones teológicas del momento. Usted no va a encontrar ninguna discusión de ese tipo en Jair, en Toronto, en Chicago, esto ocurre solamente en las redes sociales evangélicas, la gente gana dinero con eso, es una estafa muy grande, muy grande, la gente se presenta como teólogo, biblistas, y claro, porque sabe que en el mundo evangélico tiene una vaca, no una vaca, una gallina de los huevos de oro, la gallina de los huevos de oro. Si vaya usted a tocarle esa gallina, le cae todo a la mafia, porque ahí están los huevitos de oro. Sí, no, y la verdad es que terminan enemistados comunos, lamentablemente no diferencian entre debatir ideas en algunos casos y ya entran al problema, digamos, personal. No tienen la... Te comienzan a cuestionar que si tú vas a la iglesia, que si tú no vas a la iglesia. Argumentos adóminos, evidentemente. Sí, exactamente. Entonces, todo gira desde el gueto y desde el imaginario pseudo imaginario, le llamo yo, ¿verdad? O ese pequeño gueto de donde ven la realidad divina o la espiritualidad misma, ¿verdad? Y desde ahí, pero terminan siendo enemigos. Pastores, yo tengo una red de disque amigos de redes, ¿verdad? que no te hablan porque tú eres crítico y bueno, y hay gente que se ha atrevido hasta a utilizar palabras proféticas como para poder mermar tus críticas al sistema. Entonces, que Dios dice que en algún momento, ¿verdad? No critiques a mi amada, la amada es la iglesia. O sea, una retórica evangélica tan absurda, le llamo yo, que uno ya se la puede y entonces, desde ahí, imagínate ese atrevimiento, mi amigo. Pero bueno, esa es parte de todo ese imaginario evangélico, ¿no? Hay un comentario nada más acá del buen amigo Adner Valenzuela Troncoso, él dice, pero hoy la mayoría de los institutos y seminarios ofrecen esos cursos de los que hemos hablado, ¿no? Diplomados o incluso como máster. Mira, en El Salvador yo he visto el caso, no sé, de unas organizaciones ahí no muy conocidas que están ofreciendo licenciaturas, maestrías, doctorados, ¿verdad? De instituciones que sabes que no están acreditadas por ningún lado, si a las mismas universidades ¿cuánto les cuesta una acreditación? Y de repente tú dices, ¿cómo se atreve a anunciar, ¿verdad? Por ejemplo, yo ofrezco a través del centro académico, ofrecemos diplomados que no están acreditados y lo decimos porque conozco con seriedad lo que significa la acreditación. Entonces, tú te das cuenta que eso es lo que está alimentando y es donde la gente está yendo. Dice otro comentario de Lara, conozco varios que lo hacen solo por monetizar video o por recibir donaciones por cursos para defender la sana doctrina. Es lo que cometa también Geo Lara. Lo que pasa, por ejemplo, con lo que preguntaba Abner en relación con institutos y seminarios dan cursos sobre apologética. Los institutos y seminarios generalmente están buscando qué genera dinero y qué trae mayor cantidad de alumnos. Muchos institutos y seminarios que evidentemente tienen o han tenido siempre una línea fundamentalista entendieron de que la filosofía era un buen enganche para conseguir alumnos incorporaron materias de filosofía no porque tuviesen una profunda convicción respecto de la importancia de la filosofía para los estudios teológicos sino porque entendieron de que era un buen enganche para conseguir alumnos y por lo tanto dinero y como no tienen un conocimiento profundo de las ciencias filosóficas muchas veces traen a profesores que son o marxistas no tienen idea o gente amateur absolutamente en estudios filosóficos que verdaderamente lo que hace es ofrecer un sucedáneo completamente distorsionado de las ciencias filosóficas sin saber cómo se organiza la filosofía en un organigrama de estudios de programas entonces muchas veces los seminarios están con las orejitas abiertas simplemente las antenitas paradas para saber qué se puede monetizar mejor y qué puede traer mejores alumnos más alumnos y no tiene que ver tanto con una profunda convicción entonces eso también lo complica aquí hay otra pregunta un saludo para ambos dice mi buen amigo Jaime gracias por compartir las investigaciones él pregunta considera que el problema pasa también por las traducciones elaboradas por sociedades bíblicas les escucho muchas gracias yo creo que él se refiere en el sentido quizás a a esa cuestión tradicional evangélica del anticatolicismo por la versión católica no sé si por ahí va la pregunta si la puede pero imagínese amigo yo yo por ejemplo este los idiomas que manejo son inglés y alemán puedo leer con bastante bastante libertad yo no he visto jamás ni en alemán ni en inglés la cantidad de ediciones bíblicas que hay como en América Latina como en el mundo español el mundo hispanoparlante es decir la biblia de no sé qué la biblia del poeta la biblia de la dueña de casa la biblia del carpintero por Dios amigo hay una evidente necesidad me parece amigo afán de monetizar de generar recursos es decir con una serie de ediciones que no se justifican no se justifican y la gente compra eso yo creo que en América Latina también me parece que es importante apuntar hay una enorme falta de ética evangélica la gente está simplemente viendo qué genera dinero qué puede monetizar de mejor forma muchas veces a costa de la ética evangélica me parece tremendamente delicado le puedo insistir ni en inglés ni en alemán tenemos tal cantidad de ediciones fíblicas ediciones del pescador de no sé cuánto por Dios es que yo creo la gente compra en ese sentido exacto es que recuerda que por ejemplo América Latina ocupa la Biblia sin conocerla usted va a ver los perfiles las redes la gente que más menciona versículos es la que se considera más espiritual porque citó el Salmo 23 el Salmo 91 como buena cultura latinoamericana el evangélico lo cuelga en la pared y cree que por eso ya lo hace conocedor usted sabe que de tradición también los evangélicos han utilizado la Biblia bajo su brazo y desde ahí se han identificado pero lo que menos conocen es la Biblia entonces por ejemplo en Alemania usted sabe lo que llevó reconstruir el primer texto vamos a decir serio del griego del Nuevo Testamento de Kurt y Barbara Allen eso llevó un tiempo por eso es que hablar de traducciones nada menos yo estaba compartiendo en un grupo hace poco y voy a dar una charla sobre la actualidad de la crítica textual en el caso de Alemania un reporte que ellos acaban de hacer y usted se da cuenta que a la larga son gente seria responsable que no se van a atrever de una u otra manera a publicar algo mientras no lo han comprobado entonces acá no no se van a comprobar y ya está circulando el mundo evangélico y la figura del profesor la figura de la facultad de teología es mucho más seria esto en América Latina es caso un circo entonces cualquier persona aparece funge con un título presenta un tema pero en fin yo creo que estamos llegando mi amigo hemos hablado ya bastante la pregunta final sería ¿qué vamos a hacer frente a esta realidad? verdad que yo creo que es lo que que algunos este quizás se preguntan ¿no? porque la gente es otra cuestión la gente acá dice en América Latina tenemos esa costumbre de decir este se critica pero no se hace nada ¿qué vamos a hacer? aquí hay una última pregunta y con esta cerramos ¿qué instituciones hay en América donde se puede estudiar con seriedad? mire esa pregunta me parece a mí vital yo creo que lo está preguntando con un buen un buen sentido o solo debemos de mirar a Europa por excelencia y ahí creo que este sería otro diálogo para otro momento también esta pregunta de este amigo ¿verdad? que a mí me parece muy pertinente esa pregunta en América Latina ¿a dónde? ¿qué instituciones se puede estudiar una teología seria? tal vez de algunas que usted conozca ¿verdad? yo podría mencionar algunas también o solo debemos mirar a Europa con la excelencia como dice él ¿verdad? lo que yo puedo decir ya pero para ir terminando ya porque hemos hablado mucho yo lo que puedo decir es que uno no puede cambiar el mundo no puede cambiar las estructuras pero uno puede cambiar su pequeño entorno es decir uno puede cada vez que lo invitan a dar un curso dar lo mejor de sí no engañar a la gente prepararse de la mejor manera yo no puedo cambiar el mundo ni las estructuras que rigen el mundo managélico pero puedo dar lo mejor de mí no venderme los poderes temporales a las agendas de turno sino como teólogo que pasé por un largo periplo de estudios dignificar mi profesión preparándome de la mejor manera aunque eso me cueste muchas veces el escarnio la crítica e incluso la difamación del medio porque así ha sido y la cancelación también ¿dónde estudiar? la pregunta complicada complicada yo yo sigo creyendo que la mejor instancia la mejor lugar donde estudiar son en facultades católicas por la seriedad académica que tienen por la trayectoria y claro uno va a entender que cuando estudie en una facultad católica va a tener que tener que pasar por temáticas que son propias del catolicismo romano pero puede hacer hasta acción de eso yo no creo que haya un lugar más serio en este momento que las facultades católicas como decía para cerrar o sea yo creo que esta pregunta en lo personal me suscita un siguiente programa ¿no? hablar de algunas propuestas con todo lo que podríamos criticar o evaluar ¿verdad? criticar en el buen sentido académico me refiero y creo que de una u otra manera ver también por qué la crítica es hacia América Latina y por qué se ven siempre las latitudes del norte como modelo yo creo que sería un buen abordaje pero Marvin yo creo que la teología en general siempre se relaciona de manera dialéctica entre lo universal y lo regional es decir estamos llamados a hacer una teología contextual regional pero siempre a la luz de ese gran periplo que lo conocemos como la historia del pensamiento cristiano filosófico el gran concepto de catolicidad y lo legal es decir eso es sumamente importante articular dialécticamente lo universal con lo regional y no sería a ver creo que sería importante gente como usted como yo que podamos de pronto organizarnos en un futuro próximo organizar un programa de estudios una malla curricular creo que por ahí va el asunto también sí es que yo se lo he manifestado varias veces yo voy a retomar esa pregunta y la podemos elaborar para un siguiente programa me parece seguir con educación teológica los pros y los contras de américa latina pero por lo que usted decía mire cuando yo salgo yo después de dirigir dos escuelas de teología en dos universidades de mi país yo salgo decepcionado por muchas razones ¿no? y entonces digo bueno ¿qué hacemos? y es que creamos este centro centro académico de investigación bíblica y teológica que también vemos la parte de la historia ¿no? pero lo que quiero llegar eso ha llevado tiempo darle forma somos parte de un proyecto de una asociación usted lo sabe etcétera pero estamos proponiendo algo diferente que no encuentra la misma resonancia por muchas razones estoy claro ¿no? pero podemos elaborar una malla estamos hablando de elaborar una malla con seriedad académica con propuesta académica acreditada por supuesto y todo lo demás a nivel nacional e internacional usted mismo lo está diciendo es que nosotros no vivimos aislados de un mundo globalizado no es mentira o sea pero hay que ver por qué en América Latina ciertas cuestiones diría de una manera popular no cuajan no cuajan o sea por qué esa educación no cuaja en América Latina y sí el populismo teológico ¿no? que es el que vemos yo creo que ahí podemos trabajar una categorización el populismo teológico latinoamericano pero bueno el tiempo nos ha consumido como dicen son ya avanzadas las horas también en Chile agradezco amigos siempre es un placer compartir agradezco a las personas que nos han estado viendo que han estado comentando sus críticas sus comentarios son bienvenidos sus sugerencias sus propuestas para próximas temáticas con mucho gusto con la seriedad del doctor José Luis Abendaño creo que también está escribiendo no sé si ya está pronto a sacar su próximo libro pero muy buena literatura para la reflexión sobre esas temáticas y pues nos vemos en un siguiente programa así que ha sido un honor hasta la próxima mi amigo y un abrazo a la distancia un gran abrazo y espero que haya sido una charla constructiva para la gente interesante un gran abrazo mi amigo cuídese mucho igualmente saludos saludos un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo